Este acto tiene lugar en la misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. También si no hay misa, se hace una paraliturgia, una reflexión de la palabra y después de esta reflexión se impone la ceniza. Las cenizas son impuestas en la frente haciendo la señal de la cruz con ellas, mientras el ministro dice las palabras bíblicas Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. El gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente se hace como respuesta a la palabra de Dios que nos invita a la conversión, como inicio y entrada al ayuno cuaresmal y a la marcha de preparación para la Pascua. También la imposición de ceniza no debe ser únicamente en la frente. No es obligatoriamente que sea en la frente, también muchas veces se hace en la coronilla.